¿Qué tal? Muy buenas noches. Comenzamos nuestro Plaza Mayor y lo hacemos con entrevistas y miren lo que tengo aquí. Tenemos una entrevista muy especial. Tenemos con nosotros a Javier Pascual de Simulacro. Muy buenas noches. Tengo aquí vuestro segundo trabajo. Oye, maravilloso el disco. Gracias. ¿Cómo se llama? Bajido. ¿Qué quiere decir bajido? Cuéntanos. Bajido son los llantos de los bebés. Entonces, como era nuestro primer disco completo, porque el trabajo anterior fue un EP de seis temas, quisimos darle este nombre. Nos gustó, nos parecía que iba en la tónica del primer trabajo. Tampoco tenemos unas voces angelicales, y eso de los primeros llantos nos parecía muy acorde. Además, dentro del disco, además de los agradecimientos, decís, nos os debíamos un disco. Sí, claro, ya llevamos bastante tiempo tocando. Ajá. Entonces, oye, pues también en agradecimiento a la gente que viene a vernos de continuo a los conciertos y que siempre está ahí apoyando, el que puedan tener los temas grabados, un formato físico o incluso digital, porque está en todas las redes sociales, pues creo que nosotros nos lo debíamos como un recuerdo. Y a la gente que continuamente nos apoya, el que también pudiera tener ahí esas canciones y muchas veces cantarlas, que si no las tienes de continuo para poder escuchar, pues no te puedes aprender las letras. Además, creo que Bajido cuenta con una colaboración muy especial. Cuenta con varias, cuenta con varias. Pues cuéntamelas, cuéntamelas. Yo es que he estado por ahí trasteando y he visto una que me ha llamado mucho la atención, pero cuéntame todas. Sí, pues ya te digo que es un disco, sobre todo, de agradecimiento. Entonces, tenemos una colaboración con Cuchi y Romero de Marea. En otra canción ha querido colaborar con nosotros Quique Bagas, que a lo mejor el nombre no se le conoce tanto, pero es un tipo muy especial y muy importante. Últimamente ha sacado un libro junto a Cuchi, ha hecho la discografía de, perdón, la bibliografía de Manu Chao, de Edo Rodríguez, de mucha gente importante. Escribe en todas las revistas y además tiene su grupo. Oye, pues está bien, está bien, sobre todo, que haya apoyo entre vosotros, ¿no? Claro, y luego, aparte, pues hay un poema que hemos versionado de Antonio Díez, que es un poeta de Fuenlabrada, y una versión de un grupo, una adaptación más bien, de un grupo local, como es Dioses Negras, que ya no están en activo y hemos querido rescatar un tema y hacerlo a nuestra manera. Diez canciones, ¿cuáles son los temas en los que más incidís o más reivindicáis o más mostráis? Dime, dime, porque yo he escuchado alguna crítica por ahí en el disco, entonces pues oye, cuéntame. No sé, creo que eso es más la gente que lo escuche o que lo escuchéis los que podéis decirlo que nosotros mismos. A ver, son cosas cotidianas, o sea, toda la temática, todas las letras, son temas cotidianos. ¿Hay crítica? Sí, hay crítica. Estamos como para que no haya crítica. Eso te iba a decir bien. De la época que venimos y la que estamos pasando, estamos como para que no haya crítica. Pues claro que hay, pero también hay una canción a mi hijo, o ya te digo, agradecimientos a otras bandas, o amigos, un poema. Entonces, hay muchas cosas, no solo crítica. Oye, desde luego, que son diez temas y que hay que disfrutarlos y escucharlos uno por uno. ¿Dónde puede la gente conseguirlo? Porque estoy aquí yo con el CD haciendo promo y a ver si la gente va a decir muy bien, guapa, ¿y eso dónde? Pues mira, nosotros tenemos la venta online desde la casa del disco, que ahí está tanto el CD como, bueno, unas bolsas, camisetas, tazas, un poco del merchandising de la banda. Y si se quiere conseguir el CD físicamente aquí en Aranda, se puede conseguir en AudioLuz. De acuerdo. Un año complicado, decíamos, como para no ser reivindicativos, ¿no? Un año 2020 en el que vosotros decidís seguir hacia adelante, sacar este disco. ¿Cómo ha sido este año? Este año que hemos dejado atrás. Este año, no puedo decir cómo ha sido. Las palabras no las puedo decir. Te iba a decir ese horario, no, no, vamos a dejarlo, vamos a dejarlo. Ha sido muy complicado, entiendo. Es complicado. Tuvimos ese margen justo, ese impasse donde pudimos grabar el disco porque lo grabamos en octubre, que con un salvoconducto que nos hicieron en el estudio y agradecidos además porque nos han mantenido la fecha, hemos podido aprovechar y grabar los temas que ya había ganas. Porque también un poco derivado de esto, hemos tenido que aplazar la fecha de grabación. Entonces, bueno, pues ya te digo que agradecidos. Ha sido difícil porque no podíamos juntarnos, entonces tuvimos ahí ese mes y pico, dos meses, que aunque las canciones estaban hechas, hay que ensayarlas. Desde luego, claro. Y de hecho grabamos una que está compuesta durante la pandemia. ¿Quién decide que está grabada durante la pandemia? Ajá. O sea, está compuesta, perdón. Al final, no sé qué expectativas tenéis con este año. Este año 2021 en el que no sé el tema de los conciertos. Hemos dicho en un montón de ocasiones que la cultura está siendo una de las grandes damnificadas. En eso entran, obviamente, los grupos musicales. ¿Cómo tenéis este año? Entiendo que estáis contentos, que estáis optimistas, que habéis sacado un disco. Hemos sacado un disco, ya. Ok, o sea, el resto me lo he inventado y yo. Sí. No podemos juntarnos. No podemos, casi tengo más ganas de tomar una cerveza con ellos que de ensayar. Porque es que hace que no nos hemos podido juntar. Sí, seguimos hablando, lógicamente, pero hace que no nos hemos podido juntar a tocar. O a poder estar un rato casi, casi desde que hemos grabado el disco. Entonces, tenemos muchas ganas de podernos juntar ya y estar un rato y, bueno, y luego ya lo demás, pues poco a poco seguiremos haciendo canciones y cuando juntemos otro puñado, pues haremos algo, otro EP, otro disco. Claro, porque al principio me decían, nosotros no nos dedicamos a esto. Profesionalmente no. Nosotros, pues, oye, es lo que nos gusta, es lo que hacemos. Hemos agradecidos a la gente, como te decía, que viene a vernos a los conciertos. Y hemos puesto todas las canciones gratis prácticamente en todas las plataformas. O sea, el que lo quiera escuchar, lo puede escuchar. Si además quieren colaborar con nosotros, pues ya hemos dicho los dos puntos donde se puede adquirir el disco, camisetas o lo que la gente considere. Pero eso es más como una ayuda que quieran darnos, porque todo esto cuesta trabajo y cuesta dinero. Pero la gente que realmente lo está sufriendo son los profesionales del sector, que llevan desde marzo sin poder trabajar, sin poder poner unas luces, sin poder dar un concierto, sin abrir una taquilla. Hay mucha gente así. Javier, ¿te acuerdas de cuál ha sido el último concierto que disteis? Sí, sí. ¿Y dónde fue? En La Colmena, hace más de un año. ¿Y dónde queréis volver? ¿Dónde os gustaría volver? La Colmena es nuestra casa. En La Colmena siempre, Pirri siempre nos ha tratado y nos ha acogido y nos ha puesto a tocar con nuestros grupos de referencia. Entonces, en La Colmena tenemos que tocar. Sí o sí, La Colmena tiene que volver a abrirse. Ya hay canciones que habéis compuesto durante la pandemia, me decías, pero ¿consideras que va a ser estos meses, este año, motivo de inspiración para la cultura? No lo sé. No lo sé. Es muy difícil saberlo. Cuchi, por ejemplo, decía que él tiene que estar en movimiento, con alegría, con la gente para poder escribir. Otros prefieren escribir un poco en la soledad. No lo sé. Salió ese tema que te digo que hemos grabado. Ahora mismo hay canciones que se han quedado que no entraron en el disco con las que iremos trabajando poco a poco cuando podamos juntarnos. Pero si va a ser un año prolífico o no, es difícil. Hombre, me imagino que saldrán muchos trabajos, dado que no podemos hacer conciertos. Los grupos queremos seguir haciendo algo. Si no podemos tocar, pues fuera tocaremos en el local o donde podamos. Entonces, algo tendrá que salir. Pero de ahí a que sea material nuevo, no lo sé. Se reafirma en sus patrones clásicos. He leído de este disco. Sí, vamos a ver. Hacemos rock and roll. O sea, no esperes ninguna mezcla ni hemos inventado la dinamita. No, hacemos rock and roll y es que tampoco pretendemos hacer otras cosas. Es lo que nos gusta, es para lo que hicimos en el grupo y es lo que estamos haciendo. Bueno, pues entonces nosotros lo que tenemos que hacer desde aquí, desde Televisión Aranda, es decirle a todo el mundo que escuche estas canciones, que se las aprenda, que las memorice, porque Javier, tú me prometes que al menos en la colmena, sea cuando sea, vamos a estar escuchando este disco. Seguro que sí. Y vamos a estar cantándolo y vamos a estar disfrutándolo. Seguro que sí. Ojalá, ojalá sea pronto. Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nosotros les dejamos esta recomendación bajida. Escúchenla. Yo he estado ya un buen rato escuchándola y alguna, alguna, me tengo allá y casi. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Ahora hacemos una pequeña pausa para la publicidad, pero volvemos enseguida. No se vayan.